Don Alcides y para todos, aclararles que el tema de Prado es un tema atípico. Nosotros dependemos del embalse de Hidro Prado. El embalse se construyó hacia los años 60, la década de los 60, precisamente con dos propósitos, generación de energía eléctrica y el suministro de agua para un canal de riego, para lo que hoy llamamos asoprado. En esa época, el gobierno, las entidades del Estado, Incora y Electroaguas, plasmaron su voluntad en una escritura pública, en un convenio interadministrativo de suministrarle los 12 metros cúbicos por segundo al sistema de riego de manera gratuita y eso es lo que vamos a defender en el Tribunal y en el Consejo de Estado. Bueno, buena respuesta. Y acá en Uso Saldaña, ¿cuál es la inquietud? Estamos, para contarles que estamos participando en la mesa Tolima Compite en Arroz, es una mesa que ha pretendido desde el mes de febrero, que fue la firma de este convenio, ha pretendido juntar todos los actores de la cadena del arroz en el departamento del Tolima y fortalecerlo desde la base. La verdad es que hay que trabajar porque nos ha cogido la tarde. Realmente llevamos muchos años en el Tolima cultivando arroz y ya hemos sentido que ya los agricultores no dan más, ya hay sectores de la cadena que se han fortalecido mucho como la industria y sectores como los productores que se han debilitado mucho, entonces ya se rompió toda la cadena y tenemos que fortalecerla para todos, sobre todo para los productores que son los más débiles en la cadena. Se habla de competitividad, ¿no? Se habla de competitividad que es la única manera de afrontar los tratados de libre comercio que están firmados por el gobierno colombiano.